Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en este día tan diferente a los que hemos tenido recientemente aquí en el norte. Hoy, gracias a Dios, salió el sol y estamos muy felices y contentos de estar aquí en Aroma a Negocios, tu programa donde vamos a trabajar estos temas sobre la negociación y finanzas que van a enriquecer tu vida. Quédate con nosotros. Aroma a Negocios. Que bueno que ya están de regreso aquí con nosotros en su programa Aroma a Negocios. Hoy tenemos un tema súper especial, la investigación en la vida cotidiana y sus efectos. ¿Cómo puede esto influir? Y antes de continuar, quisiera recordarles nuestras redes sociales. Aroma a Negocios aquí en YouTube, en Internet, también en Facebook y en Instagram. Y también nos pueden seguir en ArrobaFaseJum o también en la página de UMTV. Nuestra línea de comunicación es 826-114-1555 para que nos dejen sus saludos, comentarios o preguntas que tengan relacionadas con este tema de la investigación aplicada a la vida cotidiana. El día de hoy, la maestra Thais tuvo un contratiempo, pero se reintegra con nosotros en un momentito más. Así que vamos a estar platicando con ustedes en este segmento sobre los orígenes de la investigación y cómo es este proceso tan interesante. Primero me gustaría compartir con ustedes qué es la investigación. Hernández Sampieri, que es uno de los autores reconocidos en investigación, la define como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Y desde ese aspecto, nosotros podemos definir esto como algo que lleva pasos. Es sistemático, lo cual nos garantiza que una y otra vez vamos a seguir estos mismos pasos y que nos van a ayudar a encontrar las soluciones o a entender un fenómeno en particular. Algunas personas dicen que esto de la investigación solamente es para quienes trabajan en una área de docencia o para quienes han estudiado un grado de doctorado o para aquellos que son muy, muy, muy inteligentes o dotados de un genio inigualable. Y déjenme compartirles que no, no necesitamos tener todas esas características, aunque si las tenemos, pues qué bueno. Pero cualquiera de nosotros puede hacer investigación. Lo único que necesitamos es tener esa curiosidad por querer resolver un problema o por querer conocer un problema. De hecho, todos los días nosotros realizamos constantemente investigación. Cada vez que en nuestra vida cotidiana se nos presenta una interrogante o tenemos un problema, nosotros empezamos a investigar qué pasó, cómo sucedió, en qué momento y empezamos a recolectar estos datos de tal forma que nosotros mismos vamos juntando las evidencias para después llegar a una conclusión o a satisfacer estas inquietudes y decir realmente la causa de este problema se puede solucionar, es esta y se puede solucionar de esta otra manera. Cualquier humano puede entonces hacer investigación. También se nos dice que o se nos ha vendido algunas veces la idea de que la investigación solamente está diseñada para resolver grandes acontecimientos o problemas que afectan a una gran cantidad de personas y esto pues no es así. Nosotros podemos realizar investigación incluso en escenarios como puede ser la biología, como puede ser el área de ciencias de la comunicación, incluso las áreas económico-administrativas utilizamos mucha investigación. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión se han preguntado, sobre todo si tienen un negocio, ¿qué necesita mi cliente? ¿Qué características de mi producto son las que más le satisfacen? Entonces necesitamos allí realizar una investigación de mercado. ¿Y cómo hacemos una investigación de mercado? Basándonos en este método científico denominado investigación científica. La investigación científica se basa en algunas premisas que me gustaría compartir con ustedes. Estas premisas son que es una actividad sistemática, como le decía hace rato, que es crítica y que es empírica. Decimos que es sistemática porque precisamente lleva una serie de pasos o una metodología que yo puedo repetir una vez y otra vez y no importa el problema al que yo me esté enfrentando, siempre voy a encontrar una solución. Decimos que es empírica porque además nos permite llegar al campo y recolectar datos, analizarlos para después producir un resultado. Y decimos que es crítica porque nos permite juiciar o enjuiciar y analizar. ¿Estos datos que yo estoy encontrando resultan en la solución a la que yo estoy buscando? ¿Estos datos que estoy encontrando me ayudan a entender mejor el problema al que me estoy enfrentando? ¿Hay alguna otra forma de relación entre estos datos? ¿Tienen o no tienen relación estos datos? Y me permite a mí ejercer este juicio crítico que me va a ir ayudando para ir formando al final una conclusión. Y en esa conclusión es donde me permite a mí expresar las ideas con un sustento y argumento que no solamente me van a dar a mí la posibilidad de comunicarle a otros mi idea, sino también de convencerlos y de sumarse a integrar más soluciones. Es importante que la investigación nosotros la podamos trasladar a los ámbitos de la vida cotidiana y que no lo dejemos nada más allí cuando vamos a las escuelas o cuando nos encargan en nuestra actividad, en nuestro trabajo, algún problema que resolver, sino que cada día nosotros podamos utilizarla en lo que hacemos. No sé, me imagino de pronto que ahí el día de hoy, si estás sobre todo en esta parte del norte del país que estamos sufriendo afectaciones en recursos de energía eléctrica, servicios como gas, agua, quizás hoy te levantaste y te preguntaste ¿cómo podemos hacerle para que la próxima vez que venga una onda fría no se revienten las tuberías y me quede sin estos servicios tan necesarios? Bueno, tal vez aquí es el momento de empezar a investigar y cuestionarte, bueno, ¿por qué se produce esta ruptura? ¿Qué es lo que ocasionó? Y tal vez tendríamos que investigar en alguna referencia bibliográfica, internet, preguntarle a personas que trabajan en esta área ¿cuáles son las causas por las cuales se rompen estas tuberías? Y después vamos a ir descubriendo que podemos nosotros prevenir estas rupturas o mejor aún, que podemos incluso obtener agua a partir de otros procesos que nosotros también tenemos en casa, como precipitaciones o condensación de la humedad que hay en el medio ambiente. Y entonces de esta manera podemos seguir encontrando soluciones para este problema que nos está quejando el día de hoy de tal manera que cuando tengamos la necesidad estemos mejor preparados. Se dice también que los países que determinan tiempo y recursos para la investigación siempre están mejor preparados que otras sociedades y eso no solamente los ayuda a tener mejores beneficios para la sociedad sino que también les provee de un sistema económico mucho más eficiente. ¿Cuántos de nosotros en estos momentos no estamos felices porque en algunos países desarrollaron ya vacunas para esta pandemia COVID? Así como eso, hay muchas otras investigaciones que nosotros mismos podemos empezar a fomentar y a tener en cuenta para llevar a cabo soluciones a problemas que nos aquejan como sociedad, como individuos. Así que los invito para que ustedes también puedan tener esta inquietud pero sobre todo fomentarla a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, allí donde están ustedes también pueden ser esos promotores de la investigación ustedes también pueden ir empujando para que poco a poco este germen, por llamarlo de alguna manera, de la curiosidad y de la investigación pueda llegar a difundirse en diferentes lugares pero sobre todo se puede empezar a implementar en cada una de las organizaciones donde ustedes se encuentran el día de hoy. Y antes de terminar este bloque quisiera compartir con ustedes una noticia que me pareció muy interesante precisamente sobre la investigación y cómo algunas organizaciones están empujando y fomentando para que más personas se integren al área de la investigación La Fundación BBVA en España realizó recientemente un premio llamado CIO Fundación BBVA en donde están reconociendo las aportaciones a la estadística y a la investigación operativa con alto impacto en la vida cotidiana ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque no solamente podemos ayudar a resolver los problemas que aquejan al mundo sino a nuestra pequeña sociedad en donde estamos nosotros incluidos A pesar de que estos temas no son tan visibles para el común de las personas Hoy en día estos reconocimientos hicieron que se incentivara las investigaciones españolas en estadística e investigación operativa y se impulsaran estas disciplinas hacia la sociedad En primer lugar se dieron aportaciones para la investigación del fenómeno del COVID-19 Fíjense lo que comenta esta noticia Se recabaron cantidades de datos de diferentes sistemas de tal manera que en una semana en España ya se podían tener información para la toma de decisiones relacionada con el COVID-19 y de esa manera que ellos pudieran estar mejor preparados para salir o para realizar sus actividades Así que es muy importante que podamos nosotros incluir o vincularnos a la investigación Me gustaría recordarles nuevamente nuestra línea de contacto 826-114-1555 para que nos dejen sus mensajes y también algunas preguntas que quieran que nosotros tratemos más adelante Va a estar con nosotros la doctora Carla Basurto quien es investigadora reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 Así que vamos a tener la oportunidad de poder platicar con ella mucho más profundamente sobre el tema de la investigación No se aparten porque ya regresamos en un momento más en nuestro segmento con la maestra Thais y la maestra Elisa de Negocios Sustentables Nos vemos aquí en Aroma a Negocios